¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con el refrendo de las unidades de estos autobuses? Sí, estamos en vías de celebrar un convenio, por eso estamos haciendo un llamado al gobierno del estado para que dentro de este convenio nos permita acordar la viabilidad de este proyecto, que es un proyecto único en el país y excepcionalmente Zacatecas ha venido a ayudar más de seis años a la economía de muchos estudiantes y pues vamos a luchar para que se siga manteniendo este proyecto. ¿De no existir este subsidio, sí subiría el pasaje del CEBUES? Dependerá de los estudiantes hasta donde sea posible ellos estar de acuerdo, porque lo que necesitamos es tener capacidad de pago para el combustible y para los choferes, porque si no tenemos esa capacidad dejaríamos de funcionar el proyecto. ¿De cuánto es el gasto mensual aproximado del CEBUES? Aproximadamente, ahorita no tengo el dato, no sé si tú lo recuerdas. El combustible yo creo que el gasto mensual es de un poco más de 200 mil pesos. ¿El pasaje en cuánto está? Y el pago de choferes más el pago de choferes y el pasaje está en una cuota de recuperación de cuatro pesos.